Bueno, en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad, Arcángel San Miguel, el Departamento de Policía Caldas, realizó labores investigativas con su seccional de investigación criminal e inteligencia policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y desarrolló la operación El Páramo contra el Hurto a Vigeato, donde fueron capturadas siete personas por orden judicial. Según las investigaciones, estas personas al parecer estarían involucradas en casos de avigeadatos cometidos en los años 2021, 2022 y 2023 en el municipio de Salamina y Corregimiento de San Félix, donde aprovechando su calidad de administradores de las fincas, hurtaban el ganado y le reportaban a sus propietarios de que éste había fallecido, para posteriormente comercializarlo en carnicerías del Departamento de Caldas y otros departamentos vecinos. Estas personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente, la cual les fueron cobijadas con medida privativa de la libertad domiciliaria. En otras acciones contra el delito de Vigeato, en el municipio de Silvania, Cundinamarca, fueron recuperados diez movientes, avaluados en la suma de 100 millones de pesos, los cuales habían sido hurtados el pasado 24 de marzo en el Corregimiento de San Félix. Esto se logró gracias a un trabajo articulado por parte de la seccional de investigación criminal del departamento. Para finalizar, el Departamento de Caldas reafirma su compromiso con la seguridad de todos los caldenses y continuaremos implacables contra el delito para garantizar la tranquilidad y seguridad en todo el territorio del departamento.